¿Qué se piensa también hacer en otros departamentos, pensando en esta época estival? ¿Algún tipo de baile? A ver, sí, nosotros ahora estamos viajando, yo el día jueves y viernes voy a estar en Valle Fértil y en Hachal, no solamente por turismo, sino también por deporte, pero vamos a juntarnos allá con los prestadores turísticos, con los directores de turismo de los municipios, a fin de realizar ordenadamente y coordinadamente el verano en San Juan. Si bien sabemos que en lo que es el Gran San Juan, enero no es una temporada que haya muchísima gente, pero sí tenemos que recibir bien a nuestros turistas y sí es temporada alta en otros departamentos que están más cerca de la cordillera y en donde el clima realmente es mucho más pasivo, más tranquilo, como puede ser Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Hachal. ¿Y todo el dique de Uyum? ¿Ya se habilitó? Sí, sí, el dique de Uyum está en el embarcadero, está habilitado, estamos esperando a ver las últimas obritas para el tema del río, estamos dándole toda la seguridad que podemos tener. La verdad que el hecho de la inversión que realizó el gobernador, que fue la mayor inversión en la historia de la seguridad náutica de la provincia, con el tema de la incorporación de las motos de agua, más los bomones, más todos los elementos, más todos los elementos que se han incorporado. Creo que la idea es poder poner en valor los diques, que a lo mejor hoy tenemos un poquito más de agua y que podemos disfrutarlos un poquito más.